Mediante orden de servicio 452 emitida el pasado 2 de noviembre de 2023, la Gerencia Regional de Educación contrató como locadora a la ex congresista Leila Chihuán Ramos. Su labor consistiría en la realización del diagnóstico situacional del deporte en la educación. Por este trabajo, dicha cartera le pagará un oneroso salario de 12.000 soles. Como se sabe, en agosto del presente año, el gobernador de Arequipa anunciaba la llegada de la deportista y ex integrante del Grand Chef Famosos para convertir nuestra región como líder olímpico en el sur del país. Ante ello, se trabajaría el mejoramiento de la infraestructura educativa en colegios nacionales. No obstante, este vínculo contrató a lo vino del GRAS, sino de una cartera que adolece de partidas presupuestales como la falta para el pago de servicios básicos y mejoras en la infraestructura de los colegios. Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional no gastó ni un sol de sus 4.351.000 soles que recibió como presupuesto de apertura para trabajar esta categoría de prácticas deportivas. No solo eso, la entidad regional no comprometió ningún proyecto con la partida para que se pueda perder esta cantidad recibida.